Según el reporte diario de la red de monitoreo de aire, este lunes 28 de septiembre la mayoría de las estaciones de calidad del aire se encuentran en color verde, lo que significa que la calidad es favorable para los ciudadanos metropolitanos. Tres estaciones poblacionales presentaron amarillo, es decir, calidad del aire moderada. Ninguna de las estaciones de monitoreo superó la norma diaria nacional de calidad del aire. Hoy damos inicio a la atención del episodio de calidad del aire de nuestro Valle de Aurrá. Aproximadamente el 60% de las estaciones de medición del aire reportan que tenemos un ICA verde. Este es el mejor aire que podríamos tener. Sin embargo, esta condición puede ir cambiando en el transcurso de los días. En este sentido, la cultura ciudadana será fundamental para disminuir las emisiones de contaminación. Invitamos a toda la ciudadanía en promover más la movilidad activa. Utilizar la bicicleta y caminar será la mejor opción para el cuidado del aire de nuestro Valle de Aurrá. Pero además, también hacemos esa invitación para hacer un uso racional del vehículo particular y de la motocicleta. Tenemos que utilizar más el transporte público y el masivo y el colectivo, pues todos los habitantes del Valle de Aurrá merecemos un mejor aire. Recordemos que en el Valle de Aurrá siempre vamos a tener dos episodios de contaminación atmosférica. Uno que se da en el primer semestre, dura más o menos mes y medio, y otro que se da en este momento, finalizando septiembre y durante las semanas de octubre. Este dura más o menos tres semanas. Durante estos episodios lo que sucede es que la atmósfera se queda un poco estática y los contaminantes que generamos en el Valle de Aurrá no tienen cómo salir. Es por esto que invitamos a la ciudadanía a que pueda tomar las decisiones más inteligentes en términos de disminuir la cantidad de emisiones, reducir la cantidad de vehículos, reducir las emisiones desde la movilidad activa, utilizar la bicicleta.